Ahora te quiero escuchar Para que vamos a la fiesta Hay ron de muchas mujeres y también mucha cerveza A usted lo invito mi amigo, pa' que vamos pa' la fiesta Todo el mundo está gozando de una linda y buena orquesta Todo el mundo está gozando de una buena Si, si, yo te quiero invitar Para que vamos a la fiesta Ahora te quiero invitar Para que vamos a la fiesta Hay ron de muchas mujeres y también mucha cerveza Hay románticas mujeres y también mucha cerveza Gracias por ver el video